Música Mira este vato, este vato lo anda buscando la NASA Porque anda haciendo piruetas pero los lentes nunca se le cayeron Platicale a la gente que tuviste que hacer wey para que tus lentes sigan en su lugar ¿Los pegaste con silicón wey? No, es un elástico así A ver mija vente mira Es así, ahorita está todo sucio pero es un elástico Y tuvo mucho tiempo que no lo traía pero Ah y se te caían wey Si, lentes hubo que me duraron una semana Ah pum se caían y ya marcharon wey Nunca los llegué a pisar pero era de que se caían y se partían de aquí siempre Si, si, si Y entonces decidiste, ah pues entonces que me busque la NASA y hago yo mi, mi, mira, 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 mira Ya con eso wey ya no se caen wey, yo vi que hiciste todas las maromas y la chingada y no se caen wey Yo dije, si wey las trae pegadas con silicona atrás de la oreja wey Pero no wey, o sea, es un elástico Tú que tienes acá de aditamento para que no se te caiga nada, tú no usas lentes ni nada de eso No, de hecho a veces me traía cachuchas y tampoco se me caen cuando brinco Si, le pusiste un mecate aquí wey para que no se te caigan wey No, me lo apretaban que se me hiciera más chica la cara pero pues con que no se me cayera Soy el compitana, soy el compitana Dale pa' la esquina que las cambo rebanando Soy el compitana, soy el compitana Vete la botina que los quiero ver bailando Soy el compitana Soy el compitana Soy el compitana Dale pa' la esquina que las cambo rebanando Yo soy el compitana, soy el compitana Vete la botina que los quiero ver bailando ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Yo soy el compitana Estoy aquí en Teresita, saludos a toda la banda de acá Teresitas, Las Isabeles, Nuevo Teresitas y todas las de acá Estamos aquí con dos morros que ahorita están representando porque son más Pero ahorita están dos aquí que van a ver lo que están haciendo La neta está chido Carnal, ¿cómo te dicen wey? Me llamo César y me dicen Sequi ¿Sequi? Sí ¿Y acá compi? Poncho me dicen Dark Dark Oye wey, ustedes están haciendo parkour Así se llama lo que ustedes vi que andan haciendo ¿Sí es así? Sí, mamá Parkour Los dos andan en esto, ¿desde hace cuánto carnal? Desde hace cuatro años Wey, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 17 Desde hace cuatro, ¿tú tenías 13? O sea, ¿neta desde los 13 le mueves? Sí ¿Y tú carnal, cuántos años tienes? Yo 16 16, están bien morros wey Pero lo que están haciendo está chido ¿Quién empezó con el movimiento de Eh wey, vamos a hacer esto, vamos a hacer parkour aquí en la plaza? ¿Quién empezó con eso wey? Empezó un amigo que de hecho le dijimos que viniera Pero pues no, bien Sí, 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 que se le durmió Y nos empezó a decir que si queríamos entrenar Eh, él llevaba, ¿qué será? Un medio año entrenando ¿Qué? Y nos empezó a decir nosotros que empezáramos Y de un inicio sí empezamos Pero ya yo era el que no, la neta no ¿Por qué wey? Te moviste buenos chingazos wey Cuando quisiste empezar a moverle No, porque no eran cosas tan difíciles Pero dije, como no le entendía todo muy bien Y no veía muchos videos Pues dije, nada, como que no es lo mío Ah Y ya después empecé de nuevo a venir Y ya aquí andamos Ok, ¿hace cuánto dices que tienes tú Ya practicando, ensayando, entrenando? Yo cinco años Cinco años wey Carnal, ¿y cómo fue que tú te metiste a este rollo? Eh, pues el amigo que él estaba enseñando Nos invitó El amigo que no vino mamón Ese, nos invitó y pues Desde los trece veníamos a entrenar Pero pues de primero sí daba miedo Oye wey, ¿quién se puso ¿Quién de los dos se ha puesto el chingadazo más fuerte Tratando de sacar alguna acrobacia wey? Pues yo me, ahorita pues traigo el tobillo lastimado Pero pues más fuerte pues El amigo que estaba ayer con nosotros Ah, ¿qué le pasó? Se cayó a cabeza Neta Se asustaron wey, ¿sabes? Sí, es que tenía un bordo Y entonces donde él quiso saltar Se le resbaló el pie y cayó a cabeza Neta Y pues no, no le pasó nada Nomás pues asustó y ¿Cómo le dicen alcohol? Ahí le dicen Alan 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 es de hule Por eso ahí anda el wey No le dolió nada Madrazo más machín wey Más machín Sí, que era que dije Que te hayas asustado wey De ah wey Me di mucho un chingadazo Creo que de que ahorita Más me acuerdo Es de Estamos justo aquí Era de hacer una mortal así para enfrente Pero yo de pendejo Le di Era aquí patada Ajá Y yo le pegué al piso Y me aventé Y caí de espalda Te imaginé wey Te imaginé dándole A ver, vamos a hacerlo aquí Para Para recrear el momento Oye wey Y la ¿Tu familia los Los apoya la familia wey? No hay bronca O te dicen Ah, estás loco Lo que andas haciendo wey Es en Cuando empecé Era como de Ah, pues qué padre Luego ya a mi edad que Empiezas a sacar ya Cosas que no ves Que la gente hace muy normal Te sentas a partir tu madre ¿La familia si te recuerda Que pronto te vas a dar un chingadazo? Sí Y va a ser de siempre Pero yo ahorita me dicen Ah, bueno Con cuidado Y si ya es de De ya con cuidado Pero en general te apoyan O sea, tu familia te apoya Dice, pues dale wey Sí, mueve Oye, y por ejemplo a ti wey Cómo te va con tu familia Sí, de primero No, porque pues Como tenía el brazo quebrado Pues tenía Traes el brazo quebrado Y andas donde se quiebra la gente Sí Pero pues Tenía el miedo de que me quebrara Pero pues decían No, pues tú sabes Nomás entrenar con cuidado Pues dijeron Mira, pues ya está quebrado wey O sea, ya no podría haber tantos rollos Si acaso que se requebrara otra vez wey Oye ¿Cuál brazo tienes madreado wey? De hecho tengo la cicatriz No manches A ver A ver Que enseña el cien pies wey Ah, se te quebró wey Sí ¿Y esa vez no andabas haciendo esto o sí? No, tenía cinco años Y andaba en un patín Y pues Lo agiré mal Y pues me quebré Oye wey Pero neta ¿No te da caña, ñañara De que sabiendo que ya está sentido el brazo Pues andas haciendo cosas Que pues están muy riesgosas wey Pues la verdad sí A veces que sí me he caído Y pues sí tengo miedo De quebrármelo de nuevo Pues mira Lo que puede pasar Es que se te quiebre Pero el del otro lado wey Entonces ya estarías parejo wey Sí Ya puedes estar más parejo Más contento wey Sí, ya me emparejaría Ya después serían los pies Y así se quiebra wey Pues que te ponga un pedazo de nalga O algo para que se quede Como me enderece la mano wey Sí ¿No? Pues sí Pues sí, entonces no hay ninguna bronca Oye carnal ¿Ustedes lo hacen seguido esto que estoy viendo? ¿Lo hacen seguido sus juntarse, entrenar? Pues sí, es seguido Por ejemplo yo cuando no soy en la prepa Es de venir todos los días Todos los días Ok Y cuando estoy ahí prepa y estudiando Cada vez si salgo y es temprano Pues me vengo Ok Y nos vamos a ir a distintos lados Oye wey El estar haciendo Esto ya pues es un deporte ¿No? Ya es un deporte El parkour wey O sea que a ti te ha servido mucho Para no tener que andar en loquera Pues con la banda Ajá Y de eso yo digo que es más de Falta de Conexión con uno mismo Y poder sentirse a gusto con Con uno mismo O sea el que está a gusto con uno mismo No ocupa loquera Eso es lo que entiendo Exacto Al final se respeta ¿No? Cada quien sabrá lo que hace Pero en tu caso Te está sirviendo más este deporte Que andar en la loquera wey Sí demasiado Ok Y aquí es donde te agarraste Para no tener que andar en esos rollos Sí Desde aquí me Dije no pues de aquí soy No lo voy a soltar Ahí te hará Ese corte así como lo ves Es el que lo ayuda a volar Este vato wey O sea Yo es Yo digo que a veces Es más como que de estrés Porque vienes y te avientas Aquí un girito Y ahí con toda la potencia Lo sueltas Ok Y es como gritar bien reaccionado de repente Simón Igual tú manejas el estrés Viniendo a soltar Te ha tocado venir a brincar acá A hacer tu parkour Cuando después de enojarte por algo O sacar aquí todo lo que traes encima Sí Me ha tocado muchas veces ¿Y te sirve? Como terapia me parece wey Sí es como una terapia Porque sí te ayuda a soltar todo Yo creo que para ti el parkour Te está manteniendo tranquilo Sí De hecho Si entreno y estoy enojado Pues entreno no se me pasa Y me olvido de todo Ok ¿Hay alguna acrobacia Que todavía no domines wey? O sea Hay una que digas No me sale wey No me sale Cort ¿Qué es eso? Eh Que es Que es como el que hago patada y hacia atrás Ok Pero ese Al momento del tirar la patada Que vas aquí Me hace un tiro Ah ya Todavía como que de lado Wey ¿Ya no empezaste a estar en la cama de tu casa? ¿No? Todavía no Puro pasto Puro pasto Que también duele wey Eso ¿Dónde los puede conseguir la gente? ¿Dónde los encuentra la gente? ¿En Facebook? ¿O qué rollo? En Facebook Estamos como en Style and Fury En un grupo en Face En Youtube yo Ya casi no subo videos Pero es igual Style and Fury Ok Y si quieren O sea Venir que digan Ah quiero aprender con estos weyes Aquí en Teresitas Igual me mandan O comentan mensaje ahí En Style and Fury Y ahí O sea Podemos ponernos en contacto Y que vengan nosotros ¿Sí? Ok ¿Tú estás trabajando? Sí Ok Muy bien ¿Y cómo alternas tu trabajo Con la Pues con el parkour wey? Pues la verdad Me busco uno que Tenga tiempo para Descansar Y venía a entrenar con la raza Sí También trabajo Estudio Lunes y viernes Y trabajo sábado y domingo Ok Son productivos Mucha gente que va Luego los ve y dice Ay ni hace nada Menches weyes No 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 Están estudiando Y están trabajando Esto es un hobby Esto es un hobby Que les está dando Bastante paz emocional Por lo que veo Sí La neta que chido wey Felicidades Algo que le quieras decir Para ir cerrando Algo que le quieras decir A la raza Que quiere empezar a A aprender este tema El parkour Pero todavía no se anima wey Yo creo que se empiezan A conseguir Lo básico Donde haya Pasto O que haya Si tienen un colchón Ahí va a jalar más chido Pero Que empiezan Con movimientos fáciles Si empiezan saltando Una barba Ya con eso Pueden empezar Y con eso Dices Ah pues puedo hacer Y si lo meto De esta manera Luego girando De este lado Pero sí También lo que Te empieza a quitar Mucho el miedo Es meterlo Si empiezas Con una mortal Pero teniéndolo Caer en algo suave Que digas Aquí no me va a pasar nada Con eso Se te quita el miedo Por completo Pues yo diría Que empiecen Con lo básico De obstáculos chicos Y cada vez que vayan Progresando Ir aumentándole más Y pues si quieren Entrenar giros O así Pues en un pasto O en colchonetes Como dicen compañero Ey tu arete ¿Qué güey? Ese güey ¿Qué? ¿Es el de la suerte o qué? Sí ¿Es el de las morritas? Sí es el de las morritas O sea llegas con él Y dos o tres morritas Se te cuelgan del pescuezo O sea algo así Casi casi A la madre ¿Ya checaste eso? Ah es el que lo cuida Mira ahí está la cruz Ajale, ajale, ajale Oye güey ¿Está chido esto?